Estamos todos felices con la victoria de hoy, pero la pregunta es... ¿Es un espejismo? O sea, ganarle a Costa Rica, goleando a Costa Rica con un buen fútbol, es verdad, ¿significa que somos favoritos para ganar el Mundial? ¿O que nos podemos pegar una leche ante Alemania? ¿Dónde estamos? Antes de empezar el Mundial, no sabía que era esta selección, no mucho, ¿no? No mucho. La Eurocopa lo hicimos bien, un equipo en construcción, ha habido cambios. A mí la delantera de hoy me ha sorprendido, pensaba que fue Orián Sufati. Pensaba que Orián Sufati era titular, me ha sorprendido, pero ha jugado muy bien. ¿Nos tenemos que sentir favoritos, Muti? Yo dije que estaba entre las tres favoritas para ganar el Mundial. ¿Verdad? Y lo que creo es que, lo que sí nos está dejando el Mundial es que hay mucha igualdad. Cualquier equipo te puede ganar, seas Argentina, seas Alemania o seas quien sea, ¿no? Y en ese sentido lo que me deja claro es que España sabe a qué juega. Y juega muy bien al fútbol, es que España juega muy bien al fútbol. El problema no es decir, es que se ha encontrado con una débil Costa Rica, ¿no? Es que prácticamente Costa Rica lo único que ha hecho es correr detrás del balón. Ninguna ocasión. Y eso es un mérito de España. Y eso es un mérito de España. O sea, que en ese sentido yo creo que tenemos que estar contentos. Es verdad que yo creo que Alemania va a ser un poco el test real para España para saber si puedo optar o no a... Venimos del chasco de Alemania y la euforia de España. A mí ser favorito nunca me ha gustado, ¿eh? Y que Alemania nos vea como clara favorita a mí no me gusta mucho. Es muy engañoso, ¿eh? No, creo que es preocupante. ¿Es engañoso? Para mí lo de Alemania es engañoso. Bueno, no, yo con España yo creo que hemos disfrutado todos. Ha sido un partido redondo porque además han demostrado hambre, había que marcar goles por si acaso hay golaverdad general y te decides ahí que si pasas como primero o como segundo, los cambios han dado más hambre todavía. Yo creo que hemos disfrutado. Pero para mí lo de Alemania sí ha sido un espejismo porque estábamos viendo el partido en la reacción y estábamos todos alucinando con los primeros 65-70 minutos de Alemania. Han sido una gozada futbolística, una gozada. Entonces yo creo que el domingo vamos a ver el test real de España. Frente a Nabry, frente a Muxialas. ¿Pero lo de hoy ha valido para qué? ¿Para ti no ha valido lo de hoy? Lo de Costa Rica no. Yo creo que había que ganar a Costa Rica sí o sí. Pero es verdad que ganarle como le has ganado, yo siempre digo que aunque el rival sea inferior, meter siete goles a nivel internacional es una barbaridad. Es una barbaridad. Con lo cual, por muy débil que sea la selección rival, tienes que ir a apretar. Ayer a Argentina le remontan, hoy a Alemania le remontan selecciones inferiores. Bélgica ha sufrido una barbaridad contra Canadá. Meter siete a cualquier rival en un Mundial es un lujo. Es verdad que Diego nos hablaba ayer, también nos decía hoy. Vente Diego, vente Diego. Y nos decía, claro. El portero de Costa Rica no es suplente del PSG. El delantero juega en segunda división. Claro, de Costa Rica, inglesa. Es un rival, digamos que asequible. Diego, ¿te ha sorprendido para mal Costa Rica o para bien España? A mí me ha sorprendido para bien España y para mal Costa Rica, que las dos cosas son compatibles. Creo que es un golpe de autoridad y mandas un mensaje a las otras 31 selecciones muy importante. Ha jugado España muy, muy, muy bien. Pero lo que no se puede es dividir y pensar ni a no analizar contra quién se ha jugado. Mira un momento. Mira Costa Rica, ¿eh? Sí. Gol es cero, cero, cero. Remate es cero, 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 cero. Remate rechazado. Yo esta estadística. No, no, brutal. Es récord mundial. Es récord mundial. Lo que hoy tenemos. De goles en una primera jornada. Yo creo que el último estaba en 6-1, creo. Sí. Y en paseo. Cuando ganamos ese partido estábamos eliminados. En Bulgaria fue... En Bulgaria creo que fue 6-1. 6-1 en Lens. Pero no valía nada. Pero ya eliminados. Era el tercer partido. Ya, pero que... No vale para nada. Una selección con tan pocos recursos sin llegar ni una sola vez con... Esto es muy poco... Es mérito de España luego, ¿eh? Sí, sobre todo porque si algo tiene para mí Luis Enrique es que ha apostado por algo que en lo que casi nadie creíamos. Me incluyo. Siempre buscábamos una plantilla o, digamos, una convocatoria con jugadores que tuviesen cierto oficio, un peso, que todo el mundo reconociese, por ejemplo, un once dentro de un tiempo cuando él cogió la selección y ha podido instalar algo que es muy importante, el hambre de éxito que tiene toda la juventud. Entonces, ha sabido repartir toda la responsabilidad y tú imagínate, pierde Argentina. Messi, pierde España. 5% para uno, 5% para dos, 5% para dos, 5% para dos, 5% para... Espera, espera. Y que luego él diga, quiero asumir todo para liberar a mis jugadores, eso es una estrategia de entrenadores como todos han tenido. Porque si Alba no son niños, ¿eh? No, 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 pero quiero decir que generalizamos, o sea, tú dices, ¿la selección española qué es? ¿Es joven o no? Bueno, es una selección donde Gaby mete un gol con 18 años... ¿Cómo es la media juventud? ¿Cómo es la media juventud? No, es el tercer equipo más joven. Sí. El tercer equipo más joven. 25 años. Vale, entonces, Gaby hoy rompe una estadística impresionante en nuestra selección. Con 18 años hace algo que hizo pele... ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué es joven? Lo sabemos. ¿Dónde quieres llegar? Lo que quiero llegar es que nadie quería enfrentarse a nosotros por una sencilla razón. Dos. Queremos dominar el partido casi constantemente, eso es no querer negociar el balón, queremos ser los que gobernamos. Y en segundo lugar, Costa Rica ha tenido la sensación de vivir una pesadilla, porque los hemos encarcelado, literalmente encarcelado.